¡Hey, qué tal de los tacos y cinefilos! ¿Cómo están? Espero que muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de acá de Siname, capítulo número 8 de Spay por Familia. Esta es la segunda temporada, así que después de la opening seguimos con esta reacción. Ya estamos aquí del regreso, misión número 33, La Sinfonía en el Barco. Claro, los fuegos artificiales que le dijo este... Lloyd. Ojito, que se viene, que se viene algo potente. ¿Cómo? Porque cuando Lloyd está en acción, Dios mío. Y entonces le recogeré el otro arco. Ok. Claro, no los tienen que ver. No los tienen que ver porque les dijeron que se vayan a hacer su trabajo. Ok, puede... O sea... Tiene un olfato potente el pana. Un hombre, dos mujeres y un bebé. No vas a poder hacer algo contra ellos. Te lo digo, nada más. Quiere que la cargue. Tu mamá está trabajando ahorita. Tú solo disfruta los fuegos artificiales, niña. Disfruta los fuegos artificiales. Y disfruta el momento con tu vieja. Ahorita tu mamá está... Está peleando. También... También... También, también, también hay varios... Demasiados. Se va a encontrar alguno por ahí. O sea... Obviamente va a haber pelea. Tengan cuidado, por favor. Por favor, por favor. Niño, tú también. Cállate. Uf, qué hermoso. Qué hermoso. Ya ves. Disfruta los fuegos. ¿Qué? ¿Qué? Pensé que habría abierto un cuarto o algo así. Pero abrieron el... O sea... Salieron... Salieron al aire libre. ¡Oh! Mamadísima la llor. Mata también al bebé. ¡Qué loco! ¡Qué enfermo! ¡No! ¡Oh! ¿Qué... ¿Qué tal? ¡Oh! 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 Salgan de ahí todos. ¡Oh! Van a atacar todos en conjunto. ¡Oh! ¡Oh! Ojito que... Ojito que... Ojito que... La animación va a estar potente o... Me parece. Tranquilo. Tranquilos. ¡Hala! No. Todos ustedes contra mí solo. Dice la llorra. Todos ustedes contra mí solo. Vénganse. A no ser que llegue el oid. No sé de qué manera. Pero puede llegar... ¡Uf! La animación. La animación. El uso de los... De la iluminación. Venga. Me gusta. Es el viejo. 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 Sí. Es el tío. Bien ahí. Obvio. ¿Qué pasó? Ah. Le dijo... Con la bala le dijo... ¿Dónde deberían quedarse? Sí, sí. Por favor. Métete tú. Métete tú. Métete tú. Tómala. Dale, llorra. Haz tu despliegue de movimientos. No ser... A no ser... A no ser que puedan entrar... Por abajo. Métete tú. 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 Fuerte, demasiado fuerte Tendré que limpiarla bien Y deshacerme de las pruebas Esa basura Dale, dale Un migotón Me gusta Vamos, tú puedes, Jor Este es momento Pero, Jor Una matadora Wow Falta uno, falta uno Llegó rapidísimo el tío Incluyendo a los tipos con estilo de luchas conocidos Estaba como cualquier cosa Claro que no se separen Música de fondo Música de fondo Bien, como empalman el El momento de los fuegos artificiales O los fuegos artificiales en sí Con la sangre Bebosa Y Jor está ganando también Ah, claro Están aprovechando el bullicio De los fuegos Para hacer sus Matanzas Ja, ja, ja Wow Uy, rompió su artefacto Dale, tú puedes, Jor Tú puedes, tú puedes, tú puedes Oh, en los huevos Uy Que miércoles Que miércoles Que terrible Que es un Fue poder con Onda expansiva Uy Dios Dios Full acción En esta En esta parte Oh Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Que hermoso momento Tengo que hablar Porque de repente Tiene copy ¿Qué es eso? Pero ella no Ella es más Que un oso Sí Ella come cualquier Cosa de comida No le vas a hacer nada Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Se vivía uno Por uno Falta uno Falta uno No Solo te dolió Oh Dios Oh Oh Lo voy a trucar Con la boca Oh Dios Dios Corre esta Ay Ay, 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 ay Ay A la Ver Falta uno Sigo insistiendo Que falta uno Terminaron los fuegos Artificiales Y el La sangre cayó Aún mantiene su Su lado Tierno No, su lado Y el otro Se le limpiando Le valía Desvivió a Casi Todos Juegos Digo casi todos Porque faltan tres La cabeza Matándonos a todos Ya ves Es lo normal ¿No? Salpan de cada día Bueno Tienes un punto ¿Y cuál es tu habilidad? Sí, por favor Le alarga Te has visto Como ha podido Como ha podido Humillar a todos A todos A todos A todos A todos Que están tirados Ve la guerra Como otro modo De ganar dinero Tienes razón Tienes razón No todo No, no O sea El dinero No es tan importante Amigo Sí El tipo Está tranquilo El tipo Está tranquilo Uuuu Quita la esquivada Men Quita la esquivada Del tío Oh Las costillas No A esa edad Dudo mucho Que pueda Hacer algo Yor Las esquiva Como cualquier cosa Yor Con sus cositas Esas Les está haciendo Una pelea O sea Les ha hecho pelea Bien 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 Con el taco Con el taco Con el taco Con el taco Tú puedes Dior Tú puedes ¿En qué momento Apareciste? O sea ¿En dónde estabas tú? Tú puedes Tú puedes Tú puedes En caso Como para encubrirla Le dirá a Forger Que te trasladaron No lo va a hacer No lo va a hacer Por ellos Lo va a hacer por ellos Lo va a hacer por ellos Dale Dale Acuérdate de Anya Y Lloyd Tú puedes Sí, sí Dale Dale De ahí inventas una excusa Inventas una excusa ¿Tiene chanclas? ¿Por qué tiene sandalias? No es una buena manera De pelear ¿Sabes? Te puedes tropezar Bankai Es que no le tiene miedo A la división Amigo ¿Y a este ¿Quién ¿Quién se va a encargar De este? O sea Está muy tranquilo Pero sé que le van a dar Un estate quieto Tú 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 ¿Qué? Oh Agüesta Para ayudar a mi familia Uh Va a todas las manos Por mi país Oh Por tu familia Dijiste por tu familia Uy Se desconcentró un rato Un poquito Por un momentito Oh Sonó bien Ah Voy a decir bien rico Pero no es rico el dolor ¿Sabes? Pero sí sonó bastante Ojito Con el cabello Recuerda Ania Recuerda Ania Y a Lloyd Ni devolver los libros de Ania A la biblioteca Algo por ellos Claro Esto es lo que te está importando ahorita Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Eso no Eso no O sea Muchísimo ¿Por qué? ¿Por qué Yuri Ahorita Claro Es eso En el pasado No No digas eso No digas eso Uff Dale 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 Olca También tiene una hija Solo quiero tener Una vida tranquila Y Yor También la quiere tener Yor Quiere Esa vida Tranquila La vida se había vuelto Tan caótica Que la había olvidado Tú solo Claro Él se metió Solo Para proteger a su hermano Igual que el hermano También se metió A ese tipo de trabajo Para proteger a su hermana Tengo que limpiar el mundo Ay Qué bonito Qué bonito Dale Yor Vamos Yor No necesito la paz Me da igual mancharme las manos de sangre Vamos Tú puedes Que voy a dejar a los Forger Aunque sea por otros O por una razón en concreto Soportar un trabajo tan despidado Es para sentirse orgulloso Sí Yo también sé que te va a aceptar Yo también sé que te va a aceptar amigo Amiga Diré El patadón amigo El patadón No No Siento que va a terminar acá Siento que va a terminar acá Siento que va a terminar acá Dale Pelea con todo Yor Pelea No ¿Por qué lo cortas ahí? Todo el capítulo de Yor Capítulo Este arco debe ser el Yor El arco de Yor Y ya está Sé que es el arco del barquito Pero Dios Lo que pelea Yor Lo que Se defiende Lo que Ataca Increíble Increíble Después del ending Sigo con mi opinión Bueno Misión 33 El té y hierro de la hermana Bueno Ahí están poscritos Hay más cosas aquí Hay más Hay más De la historia ¿Qué pasa Yuri? ¿Está cansado? ¿Algo le pasa? ¿Algo le sucede? ¿Está mal? ¿Está enfermo? Creo que es por su hermana No me imagino Tengo gripe Creo que es por el hermano Creo que es por Yor No lo sé Cuando pienso que mi hermana En que mi hermana Está lejos Me debilite ¿Qué? No creo que Yuri vaya ¿No? Difícil ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? El pelmazo Me acuerdo Me acuerdo de cuando Era pequeño Sabía cuidar En primer lugar Yor Lo ahogaba más ¿Qué miércoles? ¿Qué miércoles? Todo por su hermanito ¿Cómo? Yor De por sí Es fuerte Los dos se querían Los dos se querían O sea Tiene El episodio Aparte de tener acción También tiene estos momentos bonitos Me alegro de tenerte a mi lado Ya ves Se ha metido esa organización Para que el mundo Para que el mundo Sea el mejor Para su hermana Que no me preocupan Los síntomas De la gripe Claro Le agarró algo Más fuerte Que la gripe Lo mismo Que le dio Su hermana También se ha parecido A lo que preparaba Mi hermana Toma lo que le recuerda Lo curaba Este y el otro Claro Acuérdate Tienes que usar el reposo Siguen Siguen con las peleas Sigue el bigotón La mano que conecta Con el futuro Me lo cortaron ahí ¿Por qué? No lo sé Buen capítulo Buen, muy buen capítulo Pocas palabras para Describir lo que he visto El día de hoy Yor en su máxima expresión Yor atacando Desviviendo Ensangretada y todo O debilidad y todo Sigue adelante Todo por el bienestar De su hermano Y su familia actual Que vamos a llamarle Familia postiza Pero es su familia Al fin y al cabo Porque familia Es la que tienes aquí En el corazón La que la llevas en el corazón Anya y Lloyd Serán su familia De verdad Junto con el hermano Junto con el tío El tío Yuri Me encanta la animación Que tiene La coreografía Ha estado muy buena Como Como Ponen los fuegos artificiales Y luego la sangre Como Ese tipo de cosas Le suman bastante El capítulo Lo dije ahí En una parte De la reacción Empalman Empalman Ese tipo de cosas Y se siente Se siente fresco Se siente Se siente hermoso De ver Yor Cada vez que la vemos Desenfadada Es un deleite Un deleite visual Hasta las últimas Va a seguir peleando Por su familia Y espero Que en el siguiente capítulo Les dé su merecido Estos tres No lo sé Yo no sé nada De este arco Solo espero eso Lloyd Lloyd no sé qué va a hacer No sé si va a tener Protagonismo En este arco O va a ayudar O Anya siquiera Porque Anya por lo general Ayuda en las misiones De sus padres Así que Habrá que ver La siguiente semana Un capítulo 10 de 10 Amigos Si les gustó Malita arriba Sugiro que se comparta Y yo me voy a despedir Con la frase más conocida De este y todos los videos Si les desmisiones De donde les gusta Mirar de este canal Te tienes que retirar Así que Parte